Ya tenemos aquí nuestros nuevos cafés de edición de competición. Por un lado tenemos el Geisha Volcán Azul. Geisha es una de las variedades más exóticas de la especie arábica. Y por otro lado tenemos el Centroamericano Flower Culture. Ambos con un proceso experimental muy especial. Como en todas las ediciones de competición, este café lo tostamos de manera que se adapte al método, ya sea filtro o expreso. Nuestro objetivo es crear un perfil de toste más versátil. Estos cafés los cataremos con el método de cata a la brasileña. A este proceso Diego ha decidido llamarle Flower Culture. Resulta que en Aquiares ocurren floraciones esporádicas. Se trata de un fenómeno natural debido a las lluvias influenciadas por el Caribe. Su equipo ha detectado una oportunidad en este fenómeno. Pues resulta que estas flores contienen un alto contenido de levaduras que se alimentan del néctar de estas. Lo que ha hecho el equipo de Aquiares es coger estas flores recién abiertas con un alto contenido de levaduras y separarlas para de esta manera poder generar un cultivo microbiano. Este cultivo se le ha añadido a las cerezas ya despulpadas de café. Lo que han hecho con estas cerezas es despulparlas y dejarlas fermentar en tanques con un 5% de este cultivo microbiano. Se han dejado reposar durante tres días hasta que el pH ha bajado y se ha comido todos los azúcares que podía contener. Estos granos se dejaron secar al sol hasta que se empezó a mostrar el pergamino rosa dorado. Si tuviera que definir este café con un color, sin duda sería el color blanco. Me recuerda muchísimo a las flores blancas. La sensación dulce que encontramos en boca me recuerda mucho a la nata montada o al dulce de leche. Diego nos sorprende cada año con sus cafés y con sus fermentaciones experimentales. Este café forma parte de la unión de dos fincas. Por un lado tenemos a Alejandro, de la finca Volcán Azul, y por otro lado tenemos a Diego, de la finca Aquiares. Lo que han hecho es utilizar la variedad Geisha de la finca Volcán Azul y el proceso Flower Culture de Diego Robelo. Se trata de un lote muy pequeño, exclusivo para Nomad, y no queremos que te quedes sin poder probarlo. Las cerezas fueron recolectadas en el mes de febrero en la finca Volcán Azul. Y luego se colocaron en unos tanques bajo condiciones anaeróbicas, con el inóculo de las flores del cafeto de la finca Aquiares. A estas cerezas se les realizó una fermentación controlada durante 7 días. Una vez pasado este tiempo, fueron colocadas al sol durante 14 días. Este es uno de esos cafés que nada más olerlos se te ilumina la cara. Al fin y al cabo de eso se trata esta variedad. Es una variedad muy fácil de leer, tanto si te dedicas al mundo del café o si no. Es una explosión de aromas. Me recuerda muchísimo a los frutos rojos, a la piruleta de fresa, incluso mucha fruta tropical como a mango. Cada vez que lo huelo, podría encontrar una nota diferente. Contadnos qué tipos de notas encontráis en estos cafés. Y recordad que estos cafés forman parte de nuestra edición de competición. Son cafés que no solemos tener en el menú de Nomad. Y que lo que hacemos es traer cafés muy diferentes. Que nos aporten sabores que no estamos nada acostumbrados a probar en una taza. Así que contadnos qué tipos de notas encontráis. Y si tenéis cualquier duda, podéis escribirnos a athome.nomadcoffee.es. Estaremos encantados de poder intercambiar conocimientos juntos. Nos vemos pronto.